Carreteras federales y destinos turísticos estarán bajo la responsabilidad de la Policía Federal en vacaciones. Todos los que estamos aquí representados, todos los que nos acompañan, creo que estamos en la mejor disposición de atender al usuario que transita por la red carretera, que transita por las vías generales de comunicación, ya sea estatal o federal. Y ténganlo por seguro que vamos a hacer todo lo posible para que los números sean favorables. Para esta estrategia participan coordinadamente la Policía Estatal, Municipal, el Ejército, la Marina, así como transportistas, entre otros. Para esta ocasión se contará con 112 elementos federales con 35 unidades. Se realizarán actividades de proximidad social reforzando el acercamiento de la policía con la ciudadanía a través de diversas actividades con el objetivo de la prevención del delito. Distribución y asignación de servicios del personal en forma racional y equitativa, asegurando el máximo nivel de vigilancia policial de forma permanente, más la promoción de la participación ciudadana. Estarán presentes en carreteras federales, módulos y casetas, donde aplicarán los operativos Cinturón de Seguridad, Radar, 30 Delta, Caballero del Camino, entre otros. Ante el incremento de turistas por temporada navideña, se han preparado en zonas arqueológicas, haciendas, playa, entre otros sitios. Garantizará la seguridad de todos los usuarios y turistas nacionales y extranjeros que utilizan las vías generales de comunicación en el estado, desde su lugar de origen a su destino. Nuestra misión, garantizar la seguridad de todos los usuarios que utilizan las vías generales de comunicación en el estado. A partir de hoy, hasta el próximo 7 de enero del 2018, se mantendrá este operativo que pretende evitar accidentes y garantizar que el turista llegue con bien a su destino. Nuestra misión, garantizar la seguridad de todos los usuarios que utilizan las vías generales de comunicación en el estado.